¡Ay, ay, ay, guantá, chiqui! ¡Apúrganle! Este güey se pasó con la silla, era aquí. Vamos a revelar esta flor. Esta rosa. ¡Un, dos, ah! ¡Dos, ah! ¿A quién creen que es? Para la festejada. ¿Dónde está Gris? ¿Dónde está Gris? El aplauso fuerte para Gris. ¡Gracias! Bueno, si Gris no pasa a las tres, la damos a otra dama, ¿de acuerdo? Gris, a la una. Gris, a las dos. Gris, a las tres. ¡Den un aplauso! Se la perdió Gris. ¡Ah, es que está en el horno del pastel! Bueno, ahora vamos a hablar de la gente que nos visita de Ecatepec. ¿Dónde está Ecatepec? ¡Ah! Ok, tenemos la flor para Ecatepec. ¿Ecatepec? ¿Ecatepec? A ver, todavía... Ahí... Ahí... Llega su flor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recogerla. ¡Un aplauso fuerte, amigos! ¡Las palmas! ¡Nas palmas! ¡Quiere procur! ¡Tстft! ¡Dusttepec a la una! ¡Dumtepec a la dos! ¡No hay? ¡Doy dund대pec! ¡Dund대pec daShop! ¡D 快 Banat, ciudad, no hay! ¡Así que... ¡Pasona! ¡Avora Jory! ¡Gracias! ¡Gracias! Primero Gris Soltera, casada, arrepentida, lo mató Comprometida Sin novio ni nada ¿Si vino tu novio? ¿No tienes novio? Bueno, el beso todos lo están dando aquí Pero como no tienes novio ¡Gracias! 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 Es una rosa, ¿sí o no? Ustedes un poco no me lo darían Pero mírate, por ejemplo, mírate ¡Gracias! 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 ¡Sinco! ¡ modules, cuatro... ¡Ves, tres... ...dos... ¡Gracias! ¡Voy pinche rodilloso! ¡Un aplauso cuento de solta casi! Un aplauso cuento de solta loí, y la verdad! ¡Adi las independencias entre Cristina y unserer vendedora no 있었óis binary! Gracias.